Incluso después de la derrota de... Lamentable gesto del presidente del Paris Saint Germain con Leo Messi y Neymar Que si, si bien nosotros... Pero que ha pasado realmente, que ha salido a la luz, que ha enfadado tanto a los seguidores de Messi Seguramente va a quedar muchísima gente... Bueno vamos con este vídeo rápido con tres noticias de Messi La primera referente a un gesto que tuvo el presidente tanto con la pulga como con Neymar Como todos recordaréis en el último partido de Champions League del Paris Saint Germain Ante el Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes Donde acabó con el resultado de 0-1 Tanto Messi como Neymar, sorpresivamente para todos Se acercaron al fondo de los ultras del Paris Saint Germain Algo que no sucedía desde hace casi un año Recordemos como dichos hinchas abuchearon a los dos cracks Después de haber sido su equipo eliminado de la Champions League en la anterior edición La 21-22 a manos del Real Madrid Pues bien, según el medio de comunicación francés Le Paris Saint Nasser Al-Khelaifi, presidente del club Bajó al césped del Parque de los Príncipes Para exigirle tanto a Neymar como a Leo Messi Que se acercaran a la zona donde están los ultras El objetivo no era otro que limar asperezas entre jugadores y afición después de la derrota Y vamos con otra importante noticia de última hora Y es uno de los puntos que se trató en la reunión entre el FC Barcelona y Jorge Messi Estos días atrás en Barcelona Que es la del homenaje que el Barcelona le debe a Leo Messi Pues bien, han salido más detalles al respecto En concreto hablamos de la idea que tiene en mente la porta presidente del Barcelona Para que los culés puedan rendirle tributo, homenaje a Messi De cara a la temporada 24-25 Cuando el equipo ya esté de vuelta en el nuevo Camp Nou Ya con las obras finalizadas Y coincidiendo con el 125 aniversario del club Así lo ha afirmado este jueves Mundo Deportivo Y ya para acabar vamos con la tercera noticia Y ha sido la emotiva mención que ha hecho Sergio Ramos en redes sociales A la figura de Leo Messi Además de Modric y Pepe Y es que ayer mismo se le comunicó al central español del PSG Que no iba a ser más convocado por la selección española Después de 180 internacionalidades Un Sergio Ramos que se mostró bastante triste Y que reveló que el motivo del seleccionador español Era la edad que tiene actualmente Tiene 36 años Y puso como ejemplos a Messi, Modric y Pepe Que lideran hoy en día a su edad Sus respectivas selecciones El mensaje fue el siguiente Miro con admiración y envidia a Messi, a Modric y a Pepe La esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol Así lo dijo con bastante tristeza el central andaluz ¡Gracias!